¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el vlog del día de hoy amigos nos encontramos por acá en Custom Grab Seguramente ya pudieron ver el título y la miniatura de este video Hoy no es un día cualquiera Hoy se comienza con la transformación del AMG Kit Black Series de mi GTS Y realmente es algo que me emociona muchísimo y que no me pude aguantar Para explicarles un poquito más a detalle Todo el kit que tenemos pues es un kit gigantesco En realidad es una transformación completa de mi AMG GTS a un AMG GT Black Series Es decir, se cambia el alerón Se cambia un alerón gigantesco que es como de tres niveles Se le cambia toda la fascia trasera Se le pone un difusor gigante Una fascia un poquito delgadita que tiene por aquí como un huequito Se le cambian estribos, se le ponen cantoneras, se le ponen splitter, se le ponen lips Se le pone otros salpicaderos, otro cofre, otra fascia delantera Prácticamente otro coche Es una conversión total Pero para eso pues evidentemente va a tomar un par de semanas Una transformación bastante grande Creo que pues no hay mucho que agregar a ese tema Lógicamente entra a taller de laminado y pintura Cuadrar todas las piezas Dejar todo perfectamente alineado, cuadrado, pintado O vinilado en este caso Y que todo quede perfecto Va a llevar mucho tiempo Pero pues no me puedo aguantar las ganas Realmente no puedo simplemente decir Ok me espero un mes más haberlo terminado Yo quiero mientras ya haberle montado ese alerón gigante De Black Series que le vamos a montar Y pues es básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy Otra cosa Justamente nos acaba de llegar el día de ayer Un paquete a la Ciudad de México Que bueno en unos cuantos días va a estar por acá En mi casa en Guadalajara Posiblemente a finales de esta semana Llegue todo el kit a mi casa Son dos cajas gigantes Miren para hacerles un tanteo Digamos que son dos cajas de este tamaño Así de grandototas O sea lo que mide casi casi el Porsche De este tamaño dos cajas ¿Por qué? Pues porque es una transformación grandísima Posiblemente más piezas que en el GTS Igual más o menos las mismas piezas que en el GTS No, más Porque inclusive viene con escapes Pero es un tema que no vamos a utilizar Ya lo entenderán cuando sea el cambio tan drástico para el Lambo Mientras vamos a iniciar con la transformación de mi GTS A Black Series Y realmente es algo que me llama mucho la atención Que me emociona mucho Y que seguramente a mucho a ustedes también Un videito de modificaciones De esos chidos que seguramente extrañaban Y así comenzamos con el vlog del día de hoy Acompáñenme Oigan amigos Y antes de continuar con este video Quiero mostrarles esta belleza que tenemos por acá Esta es la edición número 19 De Rifas entre Amigos el 11 En donde el primer lugar se lleva Esta belleza de Mini Cooper Segundo lugar se lleva 50 mil pesos en efectivo Tercer lugar se lleva 20 mil pesos en efectivo Cuarto, quinto y sexto lugar 10 mil pesos cada uno Esta edición es la más rápida que tenemos desde que iniciamos Únicamente va a durar 5 días Iniciamos el primero de abril Lunes Y terminamos el 5 de abril Viernes Cuando estás viendo este video Seguramente quedan muy pocos días Así es que No dejes pasar esta oportunidad De ganarte esta belleza Por únicamente 100 pesitos O cualquiera de los otros 5 premios Tenemos 6 premios 5 de ellos son en efectivo Cada boleto cuesta únicamente 100 pesitos Y en esta ocasión Por cada boleto de compra Yo te regalo 3 más Es decir Si compras 10 boletos Tendrás 40 oportunidades De ser el nuevo dueño De esta belleza O de cualquiera de los premios en efectivo No lo esperes más El link se los voy a dejar En la descripción de este video Toda la información Está en mi cuenta de Instagram Recuerden Todas las historias destacadas Las pueden ver por ahí Desde que inicia cada sorteo Hasta que termina Y se entregan los premios Así es que No lo dejen pasar Esta belleza Se va con alguno de ustedes En muy poquito tiempo Link aquí abajo Miren nada más Las dimensiones del GTS Sé que En cámara es complicado Pues Mostrarles a detalle El tema de dimensiones Pero es un coche Muy ancho Que realmente Va a quedar todavía Más ancho Según yo en la parte delantera Se ensancha Una pulgada Algo así Y en la parte trasera Con todo el difusor grandotote De fibra de carbono Que se le pone Con el alerón grandotote Y con los cantoneras Que lleva a los costados También se ve mucho más ancho Pero También por ahí En algún video Yo les dije No sé si realmente Valga la pena Esperarme A cambiar todo junto O nada más Poner al alerón Sé que muchas personas Me dijeron Güey Pues ya nada más Espérate O sea Que te cuesta esperarte Nada más Un par de semanas más A transformarlo completo No pude Realmente Es una transformación Que llevo esperando Años Y si literal años Porque cuando este coche Se descompuso Yo ya pensaba En hacerle esta transformación Inclusive me llegaron Las piezas Muchos meses Antes de que este coche Volviera a rodar Entonces De verdad Tantos meses de espera Ya no puedo esperar Ni un segundo más Y es básicamente Lo que vamos a hacer El día de hoy Por acá Está el buen Jordi Que como siempre Nos anda salvando la vida Así es A transformarlo Aunque sea el pequeño Bueno pequeño Porque es un detalloso Es gigante Sí pero pues Ya en base a eso Te va a hacer una idea De como va a quedar Todo el kit Que es lo más perro La verdad es que Tú ya hiciste uno Sí pero es que Literal ni te imaginas Que como va a quedar Es que todo cambia O sea Se va a hacer muchísimo Más ancho el coche Es que se le cambia todo Güey Literal No sé que Te doy cuenta que De aquí hacia el frente Todo esto Cambia todo Sí porque son Salpicaderos Cofre Fasia Parrilla Todo el frente Ajá Canards Todo lo que lleva el kit De acá Prácticamente lo único Que se mantiene Es la puerta Exacto Y el costado Parte del costado No todo Ni todo Sí es cierto Sí es una parte del costado Porque si hay que modificar La parte de aquí atrás En esta superficie de acá Hay que modificarlo Porque la fase trasera Es un poquito más ancha Y con los Cantoneras Que se le agregan Ajá Lleva unos detalles En fibra de carbono Muy bonitos Como unos lipsitos Algo así Exactamente Pues prácticamente Lo que te quedaría El coche original Costado Es esta parte Y la puerta Nada más Se va a cambiar O sea Se le cambia esto Se le cambia lo de acá Lo de los lados Lo del frente Prácticamente todo Y queda un AMG GTS Black Series No existe esa edición Ya me la sé Lo voy a hacer yo Y digo De alguna manera Se va a ver mucho mejor Más agresivo No pretendo en ningún momento Ponerle los logos De Black Series Realmente Le pienso dejar Los de GTS Lógicamente Los voy a pedir nuevos Y que diga GTS Black Series Edition Eso sí Va a ser una transformación Muy loca Que seguramente Les va a gustar Ahora Por acá tenemos Muchas piecitas más De Carla Que ya lo verán En su video El día de mañana ¿Cuándo lo subes? En martes Ok Este video sale el lunes Gente que esté viendo Este video Si lo están viendo En lunes O en martes Vayan a ver El video de Carla Este TT Que está ahorita Todavía Sin nada De toda la transformación Que se le va a hacer Créanme Que les va a gustar Y luego Carla En un solo video Va a ser todo Sí Porque Ya no quiero verlo O sea Siento que Quiero verlo ya Más que nada Por los videos Porque yo lo quiero Ver terminado ya Entonces Carla Le va a montar De una Un alerón De Audi Sport Bastante cabrón Ahí están las bases Cuellos de ganso Es un alerón Muy impresionante Por cierto Fibrite de carbono Le va a montar El alerón Le va a montar Estribos Le va a montar Lip Y quiero que vean Las piezas Digo yo no se las voy a mostrar Montadas Pero Quiero que vean La calidad De las piezas De verdad Fibra de carbono Forjada Con oro rosa Destellitos En rosa También Y esto Fue posible Gracias a Billy Design En la descripción Les voy a dejar El enlace De la página De Instagram De Billy Para que puedan ir A cotizar ustedes Sus piezas Este tipo De trabajos Así De impresionantes Solamente Los pueden Encontrar con él Así es que Les dejo el enlace En la descripción De este video Vayan a su Instagram Vayan a seguirlo Y vayan a cotizar Sus piezas Porque la transformación De lo que es ahorita Este tete Que por cierto Es muy bonito A lo que va a ser A partir del día de hoy Créanme que va a ser Una Total locura Muchísima Siento que son Piezas que Son muy No O sea Muy Pequeñas En cambio De transformación Porque pues no es como Con un cofre de fibra Y así Pero hacen la diferencia Bien Si no Si le hacen una diferencia Aerodinámica Muy bonita Pues fíjense Ese sí Pero estas cosas Que son pequeñas Hacen un chingo De diferencia Son como detalles Así como por ejemplo El polarizado La parrilla El volante El volante Es también es grande Es grande Pero por ejemplo Cosas así pequeñas O sea Se ve hasta peloncito Ya cuando lo ves así Como que le hace falta Aquí y acá Pero bueno Con esto va a quedar Mucho más Agresivo visualmente Y con el alerón Pues ni se diga Que por cierto Y curiosamente El alerón del GTS Es idéntico al del Al del TT O sea Tienen el mismo tipo De sistema Es un alerón Que se integra a la cajuela Y en tema aerodinámico Pues se levanta Todo ese sistema Es un dolorcito De cabeza ¿No? Literal De hecho hasta el motorcito Estaba viendo Es muy similar Bueno ahorita lo vas a ver Ahorita lo verán En mi mismo video Cuando instalemos El del Black Series Pero pues si Curiosamente Y sin ser ni siquiera De la misma marca Tienen un sistema Bastante similar Que pues si Llama la atención Pero si van a tener Un cambio Aparte vean Esta curva aerodinámica Del alerón De verdad Es que si Es un alerón Muy muy bonito Ya lo verán Instalado Todo el kit En el video de Carla En este video Evidentemente Pues no voy a Spoilear Nada de su transformación Al TT Y pues nada Vayan a su canal También está en la descripción Siempre se los dejo De ahí en más Pues comencemos Con la transformación Del GTS Jordi siempre se la rifa Que por cierto Queremos que llegue 5 mil seguidores En Instagram A ver Si llegas La raza Se la va a fletar La raza chida Va a ir a apoyarte En tu cuenta Lo vamos a dejar Andale Vamos a rifar Unas vueltas En el R8 Super cargado Dice El Instagram También se los dejo En la descripción Y pues a darle amigos Que hoy Hay bastante trabajo Con este bebé Ahora si amigos Ya salió la tapa De la tapicería La tapa embellecedora De la cajuela Y pues prácticamente Les explico A detalle Este motor Es el que hace La función Mediante Pues unos engranes Que lleva por acá Este Con esta varilla Que pasa por aquí Este es el motorcito Que activa Y hace que el alerón Se eleve O se regrese A su posición natural Entonces Ese sistema Para empezar Se tiene que Desactivar Para poder cambiar Este alerón Por la Pieza Grandísima De prácticamente Tres niveles Que va a quedar Montada Y que ya no Necesita El sistema De elevación Porque va Totalmente Fijo Entonces Eso es básicamente Por lo cual Se desconecta El motor Que es Estos dos Arneses De por aquí Y ahora Ahora sí Que comienza La diversión Que es De verdad Una tarea Tediosa Seguramente Bastante Aquí Yo creo que Es de una De las partes Más complicadas De todo El El quitar El alerón Original Pues es que mira Si te pones a ver Todo esto está aquí El motor está cerrado Y tienes que engañar El sistema Para que no se eleve Si no te va a tirar Un código Que no deja Que superes El coche A más de 170 kilómetros Que igual Y no es tanto Pero pues lo ideal Es que no tenga Ningún tipo de Va a estar encendiendo Y encendiendo La luz Y descansado Si me entiendes La idea es esa Engañarlo nomás Para que no No tengas ese problema Y pues bueno Ahora sí que ellos Son quienes le saben Nosotros venimos Prácticamente A documentar Y a ver la transformación De lo que va a ir siendo Este pequeño vehículo Que realmente me tiene Bastante emocionado Ahorita les voy mostrando Oigan amigos Justamente aquí Entre la decisión De dejarlo blanco O mientras En lo que le hacemos La transformación Conservar el color Pues resultó que Sacamos la idea Aquí De Mientras Pues Reparar digamos Este rayón horrible Que tiene Su verga Se está abriendo el portón Y Este Poner Vinil Exactamente Del mismo vinil Aquí Y en el pedacito Enraspado De la parte de atrás Si te hago esto Ya no te lo debería Si Porque pues Puedo dañar la pintura Exactamente Pero él Lo está haciendo Con un cúter O sea Pero él lo sabe hacer Porque él se dedica a eso Yo también me dediqué Mucho tiempo a esto No es cierto Sí güey Mentiroso ¿Cuándo? Hace mucho Hoy lo En otra vida Nunca Me mataron Un cútero Un cútero Un cútero Un cútero En serio O sea Están diciendo que Yo me vine de vacaciones Sin la que ver No Es que ellos no son de aquí ¿Por qué? ¿De dónde eres tú? Yo soy de México ¿Y tú? De Veracruz Yo sí soy de aquí Soy el único De aquí Oaxaca No Yo a Acapulco Ah no Veracruz Costa Rica ¿Qué parte de Costa Rica? Cartago Ese se llama el lugar ¿Cartago? ¿Y qué tal está? ¿Es de los top 3 pastries de México? Es lo más fino Sí Vamos a ir a Cartago Es el próximo destino Hay que ir Hay bien Un fin de semana en Cartago Hay playita, ¿no? En Cartago no Pero si hay una Como a dos horas Ah bueno Está en corto, ¿no? No, sí Así está Está como de aquí a Vallarta ¿Como de Orizaba a Veracruz? No Como de México a Acapulco No Mames, no Es muchísimo, ¿no? Como de aquí a Miami Sí Chequen amigos Ya se quitó toda la pieza Que se va A cambiar Y Lo estoy con sus putos memes, güey Es que soy la mamada, güey Que por cierto Pues Era de esperarse El rayón llegó a la pintura Ah, yo pensé que debía ser Que volví con mi ex Pero no No, pero no Hoy no Todavía no Hoy no es el día Y Este Pues yo creo que lo que va a pasar ahí es Darle una Asentadita Y una pulida Y posiblemente salga Pero bueno Se va a cambiar Todo este trazo Se ve bonito blanco Yo creo que la gente Va a opinar lo mismo ¿Como lo ven amigos? Todo blanco Se vería muy bonito ¿Mande? Es la trompa así blanco Ah, nomás Así nomás, ¿no? En algún momento Posiblemente Por el momento no Vamos a dejarlo En el mismo color Pero Lógicamente Sin ese tipo de detalles Para que se vea Como debe de verse Al menos un par de semanas Nada más en lo que comienza Toda la transformación Y bueno Pues ahora sí Les explico Se le hicieron Algunas Muchas cosas Al TT Pero Como para que no saliera al fondo Y demás Como ese fue el primero que hicieron Ya está terminado Y qué opinas De cómo quedó tu carro No lo van a ver aquí Pero en el tuyo sí Pero quedó muy perro O sea, con poquitas cosas Quedó muy perro Poquitas cosas Bueno A mí se me hace un chingo Realmente poquitas cosas Y faltaban ponerle las otras Pero no me gustaron ¿No? No Las cosas laterales Sí, unas Como Como canards Laterales Sí, no me gusta como se ven Son para TT O GTS O GTS Adaptación Andale Es que a lo mejor son universales también No No, como crees No, si son TT ¿Sí? Sí No, no, no Pase para acá Porque Lo voy a ver ahí al fondo Y pues bueno Vayan a ver el video de Carla Para que entiendan Lips Estribos Y alerón Nuevo Un buen alerón gigante Entonces Ahora sí Pasamos a El GTS Por acá está el Jordi Tenemos acá toda la La fiesta El fiestón loco Seguro ya Recordarán Si vieron el video Cuando me llegó Todo este kit Son muchísimas piezas Para hacerlo Black Series O sea, muchísimas Y Pues evidentemente Fibrita de carbono Como debe de ser Ahora sí Para encontrar el alerón Entre todo el desmadre Va a estar lo bueno Estos son los estribos ¿Qué? Por la Este es el alerón ¿Este es el alerón? Ah ¿Este? No, es que neta Son tantas piezas amigos Así como lo ven Aquí adentro deben de venir Algunos filitos De fibra de carbono Que van en algún lugar Media caja La El alerón Qué pedo Está enorme We Toda la parte de abajo Es el difusor Fácea Hasta puntillas Wow Son las puntillas Son las puntillas Tía, las puntillas Pero como que las tienes que cortar ¿No? No, pues son embellecedores En realidad No se los voy a poner Porque yo traigo ya Escapes ¿Son embellecedores? Sí O sea, a lo mejor le pongo las puras A Caprovic Ahorita Sí Sí, son de marca We O sea, madre no debe de ser ¿Qué? O sea, esto no O sí Pues no sé, wey Pero lo que no entiendo ¿Por qué tendría tapado Sí, no, no Es que son literal Son los embellecedores Que se agarran al estribo, wey No es como tal Funcionales Y todo esto de por acá O sea, literalmente Toda esta pincha alberca De piezas Que creo que son Más de 60 piezas Este, fibra de carbono Y demás Pues son Todo el kit Para hacer los Black Series Tracas Bueno Ahora sí Allá está el Jordi De sacando el alerón Por cierto Ahorita les grabo allá Ahora sí, amigos Ya tenemos Aquí fuera del empaque El alerón De tres niveles Del Black Series Neta Una locura Este Mega alerón Que le vamos a instalar Al GTS Realmente Estoy muy emocionado Y sí Para ponerlos en contexto Esas tapas Que van a los lados Esas ¿Quién le está poniéndolas? Fue un pedo Encontrarlas O sea, ya no grabé Pero Las buscamos Un pedo De que no estuvieran Las buscamos Acá entre todo Entre todas las Cosas de la caja Que ya vieron ustedes Teníamos que encontrar Estas Y esto va así Para completar El El alerón De los lados Pues bueno Vamos a Continuar Por acá Ya están Haciendo todo El Ya se me cayeron Cinco Cuerzas Adentro Ah, está bien Es lo normal Jordi alias El temach ¿Por qué alias El temach? Mi compa Mi compa Adiviente Tiene una frase Motivacional Mi compa ¿O no eres? No, ahorita no Bueno, es que hoy es sábado De trabajar Mañana es Los domingos Es cuando hago Sus videos Bueno, pues A seguirle con el desmadre Que es la desmontada Del alerón Original O sea La tapita esta Pues nada Vamos a continuar Es que quede bonito ¿O no? Ya se quiere ir Como ya acabamos En su carro Ya se quiere ir Ya veis Imagínense Tenemos aquí Tres horas Trabajando en su carro Y ya Nomás llevamos Cinco minutos De ranquete Es que realmente En este si hay que quitarlo Sí Sí Porque Va a entrar aquel Exacto O sea, se quita esta tapa Esta base Esta Es la que estamos quitando Ah, pero no tiene El que decimos Güey El stock Lo que estoy viendo No, lo trae En la base Ah, sí, 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 sí Sí, sí, sí Justo Güey Ah, qué chuladona No, aquí lo que va a quedar Es la reversa ¿En medio? El stop Que es el que El triangulito que parpadeó De Sí Sí O sea, literal corté el clip Y salió Esto es lo que tenemos que dejar adentro Esta pura tapa negra, ¿no? No Este motor Ah, el puro motor Sí O sea, todo adentro Nada afuera No, porque hace la función Pero No, la idea es que Ya no va a hacer la función Pero para que no prenda el sistema Exacto O sea, literalmente Se guarda el puro motor adentro Para que siga haciendo el movimiento Y no prenda ningún testigo Pero que no haga la función De levantar y ir Ah, el drenaje El drenaje, exactamente Ah, el que ya no vamos a tener Bueno, se vende alerón original de GTS Barato O Lo usamos para adornar Sin motor Y así queda el hueco Aquí Siempre hay que desguardar todo Pero nunca darme en tu casa Con el mismo noticio Pues que es un proyecto Que todavía no No terminamos Es el momento De presentar el alerón Con la cajuela Andale Monillo al dedo Su pinche madre No puedo creer Esta madre Es un mega alerón Y no mamadas Lógicamente con las tapas De los dedos también Imagínate Dolor Pues bueno ¿Qué tal no has presentado? Guardamos la ropa ¿La doblamos? ¿Aquí la tranchamos? ¿Aquí comes? Y aquí es para Para sacar la toalla La toalla de la mamá Para que lo entiendan También esta es diferente A la que le quitamos O sea, esta es una colita de pato O sea, es Es un spoilercito Ajá Uno Dos Tres De hecho este video se llama Le pongo tres alerones A mi GTS Al mismo tiempo Qué gran título Y no estoy mamando Y pum Se cae Lo que estoy viendo Y ahorita me recuerdo Este alerón Cuando yo lo instalé en el otro Venía desarmado O sea Tuviste que montar Esto acá No, no sé ni cómo iba Porque iba todo suelto O sea No llegó así como Sí, al menos ya viene armado Este, güey Es lo que estoy viendo Seguro que sí Pero hay que encontrarlas Entre toda la caja Son las tapitas de aquí No, hay que hacerle Unos detallitos ahí Bien bonitos Estéticos Custom wraps Y en este otro lado Arroba George CW Arroba George CW Casi 10 mil Ya Ya casi Y tiene de dónde apretarse, güey O es literal De estanteo No, hay que hacerle hoyos nuevos Sí tiene, güey Sí tiene hoyos Ah, sí tiene Sí, sí tiene Más bien ya está usado, güey Sí, sí es cierto La mano aquí al centro, mira Para que no se vaya a quedar Acá la agarro yo Oye, ¿y las pijas que traje Si no funcionan al final de cuentas? Puede ser que sí A ver si hay Ahí los va, amigos Para que entiendan un poquito Este motor literalmente Tuvo que quedar así Porque Como ya no va a tener La función de Bajar y subir Prácticamente se tiene que Dejar el mismo motor Que por cierto Se desbarató Se desarmó la pieza De la base Y las patitas y todo Para que el motor Pueda seguir haciendo su función Literalmente trabajando A la velocidad Que normalmente subía Y bajaba O sea, que siga girando Que siga funcionando Ya está conectado inclusive Pero Que ahora pues ya no nos afecte En el momento En el que esté subiendo Y bajando Con el alerón puesto encima Ahora Pues no basta Con los puros tornillos, ¿no, güey? No, ahorita Vamos a sellarlo Porque si ves Lo que estaba aquí Que era lo negro Era lo que hacía Que no se filtrara La humedad en el agua Pues ahorita vamos a sellar Todo con cica Y vamos a poner los tornillos Y todo Para que no se haya filtrado Para que eso quede Totalmente Que bien perro Sellado Pues bueno Ahí va más o menos, amigos Es un poquito más tedioso Y complicado de lo que parece Pero Aquí les voy documentando todo Y bueno En pocas palabras Acabamos de confirmar Que no prendiera ningún código Con el tema del motor Todo bien El motorcito No encendió Ningún Ningún código Y por cierto Creo que ya no les había mostrado Ya le quitaron el detallito De lo raspado Se hizo un corte Se alcanza a apreciar Creo El tema de que el vinil Es más nuevo Que el que trae puesto Pero Se ve mucho mejor A que esté raspado Sí Y en la parte frontal Creo que ya tampoco les mostré Pero Pues sí Otro boleto Ya no está raspado De aquí Que era el rayonzote Grandísimo que tenía Y pues Ahora sí Se ve enterito Muy bonito Y con un alerón Gigantesco Ya nada más Se falta poner las tapas De los lados Andar en una vueltica Y Y se filtre Dice Jordi Que Él recomienda Los logos Bajarlos Un centímetro Al menos Que quede Como A un dedito Bajarlo un poquito más Para que No quede tan pegado Si es que De este lado No se nota tanto Pero aquí Está un poquitito abajo Y queda todo bien Mira nomás Que pinche locura Esta madre Está impresionante El alerón ¿Cómo lo ves? Muy perrísimo Está muy perro Creo que si es un cambio Si no va a ser un cambio Demasiado Imagínate Todo el kit O sea La primera De como 60 piezas Va a ser una pinche Locura Este coche ya terminado Y que bonito Ya sin el pinche detalle Aquí Del raspón De verdad O sea Si Si ha cambiado Lo suficiente El día de hoy Para verse Como debe de verse Aquí se va a ser De vez Ajá Andale No pues Es que si Cambia también Un chingo más Con esa madre puesta Ya nomás Hay que pegarlas Ahorita también Con cica Que por cierto Ya quedó todo sellado Dice Jordi Va a ser un pedo Quitarlo después Pero Pues no hay intención No y luego Te preocupes Que lo corre O sea Tú mismo Es que ya sabes Por dónde empezar Por adelante Porque por atrás Te vas a complicar la vida Que belleza Ahora sí Oficialmente Terminado el trabajo Ya está puesta Toda la tapa Todas las grapas Tornillos Absolutamente todo Y momento de bajar esto A ver no Todavía no 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 Todavía no Porque van a limpiar El orillo Ah ok ok Ya me cagué mal Mira Me marré todo Es que el cica Si es un desvergue No Mopri Mopá Y ahora sí Huevo Ya todos Ya lo vieron puesto Pues sí verdad No lo adelantaron Nada más Este Faltaba de Terminar de poner Las bases De las orillas Las cuales ya también Están terminadas De poner Y oficialmente Así se ve Mi AMG GTS Con su nuevo Alerón Con la B Porque está en los Black Series Apenas va poquito BL no No Es mucho BL La pura B Si pues de tantas piezas Que son Estamos literalmente En el 1% De la transformación Pero sabes que Es que es Una de las piezas Más Más grandotas No wey El cofre La fascia La parrilla La parrilla Si El difusor Wey Puta Si Miren Ahora sí que No vamos a decir Que es el 1% Porque tampoco Pero póngale ustedes Que es como el 15% No un 5% Un 5% 10% 15% O sea el alerón Es algo muy cabrón Pero imagínense Que el difusor Empieza desde aquí O sea como desde esta línea Es un difusor completo De fibra de carbono Y es un difusor Bien agresivo O sea nada que ver Con este Pura fibra Aquí lleva una separación Y todo lo demás No los vamos a necesitar Más que en la parte delantera Pero es muy posible Que le cambiemos los rines Entonces ahí ya veremos Unos rines A medida No ¿Para qué? Digo para que no pueda No No necesitaría Suspensión de aire O sí Bueno o sea Ya es cuestión tuya Si quieres ponerle Sí para que se vea más perro Pero no O sea prácticamente Con la ¿Cómo te dijera? Así tal cual Como ves la distancia Que tiene ahorita De altura Queda igual Lo único es que sale Más ancho La paga así va a salir Un poco más Es que si la paga así sale Tiene una entrada de aire O bueno una salida Es como un huecote Sí es que sí Es un boleto Totalmente diferente Ya con toda la transformación Si con esto les gusta Créanme que ya Terminado 100% Va a ser Una Tremenda locura Pues bueno Oficialmente Terminamos Algo que hayas Que agregar Y ahora Tengo más ansias De verlo ya hecho Yo también Creo que Aumentó mi Mi ansiedad De verlo terminado Que por cierto Se ve bonito así Pero es que En este pinche carro Me encanta verlo así Así Ah chinga Así Igualito Así Créanme que Me gusta mucho Pero así es Otro nivel Ya con la que va a quedar De aquí Va a llevar esta En el centro Ajá Lleva un No es que creo que La de en medio Es como una La de aquí De reversa Ajá Y la que va a llevar abajo Es como un F1 Sí Un tranquilito El de Fórmula 1 Tal cual Ah que hermoso coche Sinceramente Estoy Muy emocionado Con todo lo que va a ser La transformación Del GTS Pero mientras verlo Con este Aleronzote gigante Pues evidentemente Es todavía mucho más Satisfactorio Pues bueno Muchas gracias nuevamente A Jordi Custom Grab Por salvarnos El día JC No JOR CW JCW Es JOR CW Bueno igual El Instagram Se los dejo en la descripción Vayan a seguirlo Por el paro que nos tiró Y Hijo de su Tornillos Nos mandamos por tornillos De una pulgada Y trajo como de cuatro Traje cincuenta tornillos Ni ninguno sirvió Para que ninguno faltara Entonces pues Hizo posible Esta transformación Hizo posible también La transformación Del tete de Carla Y Evidentemente Es el responsable De hacer la transformación Completa Y de mi Lambo Así es Y eso va a estar Ya quiero hacerlo Será más loco Digo ¿Tú ya viste el kit? Sí ¿Está más loco el del Lambo O el del GTS? No yo creo que Más atrevido el GTS Es que mira Ahí te va Este Hay que hacerle Muchísimas cosas Ya lo hice En aquel Si es algo como nuevo Si no entiendes Sí es un carro del triple Del valor Más creo Es que no me imaginas Los dos listos Sí No Neta no mames ¿Tú ya lo quieres Por ahí Cambiar? ¿Cuál? El huracán Ah Sí puede ser Es que se les presente Una oportunidad más perra Pero sí Le acabo de comprar un kit Sería muy idiota De mi parte hacerlo Este Siento yo que El otro carro que quiere dejar ir Ha pasado mucho más tiempo En el canal Sí el McLaren Ya lo dije Ahora el McLaren Entonces O sea ya en el McLaren Vimos mucho tiempo Muchos videos Mucho todo Y del huracán Apenas pues lo estamos Comenzamos Literalmente nosotros Y ustedes Sí Y yo Yo lo estoy disfrutando De McLaren Sí no Fíjate que he manejado Más veces el Lambo Que el McLaren Bueno no últimamente Más el McLaren Los dos Pero sí El que sí El que sea Yo estoy disfrutando Así dice ¿No? Pinche gente culera En los comentarios Pinche mierda A mí me gusta más el McLaren A ti Es que los dos Pero siento que impone Más el Lambo Bueno es que eso Ya veremos Por el momento Pues ahí está La transformación Les iba a terminar Aquí el video Pero no Vámonos de aquí Y se los muestro En un lugar Un poquito más amplio Para que puedan Dimensionar Las La magnitud De la transformación Que se le viene Y pues como quedó Bien bien El alerón Amigos Venimos saliendo De custom grabs No había volteado Por el retrovisor Pero es que no mames Ver ese mega Aleronzote ahí Pero verlo por aquí Está de no mames Perrote Pero todavía hay otro Otro diseño Que está más grande ¿No güey? Uno que lleva Como un stop En el alerón Ah pero es un kit Este Como de un diseñador Se llama Carbon R De hecho Yo pensé que era ese Que era ese alerón No 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 De hecho no es más grande Nada más Es Se ve más alto Porque no lleva El piso en el medio Y lleva un stop En todo el filo De la alerón Ese al perro Ese alerón también De hecho Estuve platicando Con el dueño Con el diseñador Mejor dicho Para transformarlo Pero lo que no me gustó Es que literalmente Ese kit Hay que cortar el coche Y pues ya O sea ya viene Como el tema De no mames No es reversible Y Como el Z Así tal cual No había que hacer corte En el costado del coche Y sinceramente Si me dio culito Creo que De todos modos Verlo Black Series Sin tener que hacer Ningún corte Pudiendo hacer Una conversión Reversible Cuando se nos antoje Es bastante cómodo Y pues bueno También agregándole Que ya le pusimos El clúster digital Que le vamos a poner CarPlay En la pantalla original Que por cierto La pantalla original También es muy Muy bonita A mí en lo personal Y se conectó Al iPhone de Carla A mí en lo personal Me gusta un chingo Y como que los No sé Como que el tema Dinámico Del coche Si va a haber Una actualización Para que salga Un Black Series Y estaría perrote Pero es que No se ve vieja Tampoco la pantalla Miren Tiene toda la calpita Según fibra de carbono Cuando cambiamos Aquí los modos De manejo Pues evidentemente Cambian también acá Son cositas Que neta No me termina De Disgustar Y por lo tanto Pues yo creo Que por eso No pienso En el cambio De pantalla Central Pero de aquí Ya con su Clúster digital Su alerón Sote Y todo lo que Se le va a hacer Evidentemente Pues va a ser Un coche todavía Muchísimo más Bonito Llamativo Y demás Pues bueno Vamos a continuar Para la casa Ahorita que llegamos A la casa Les muestro Con un ato Un poquito más amplio Al alerón Porque creo que Ahí estábamos Un poquito encerrados Y aún así Se veía Bastante bien A ver Ahora sí Ya con un ángulo Un poquito más amplio Que opinan Del mega alerón Del GTS Amigos Creo que Por donde lo veamos Se ve enorme Realmente Chequenle Que opinan Les gusta No les gusta Este No me pude aguantar Pero Es que mucha gente Me decía Manuel ¿Por qué no te esperas A que le pongas Toda la transformación Para que se vea Más grande el cambio No se preocupen No por haberle puesto El alerón No se le va a notar El cambio Al Black Series Créanme que El alerón Es solamente Una pequeña parte De toda La transformación Entonces creo yo Que Pues no estaba de más Mostrárselos ya Con el alerón Puesto Si es un alerón Demasiado grande Y realmente Pues creo que Le termina Haciendo un parotote Es que por donde Lo veamos Aquí de a medias También es Enorme Creo que Si Se ve mucho mejor De lo que Seguramente En mi cabeza Parecía Y ahora si Momento De despedir Este video Por aquí Espero que Dejen su like Si así lo fue Suscríbanse al canal En la cajita De abajo Pueden dejar un comentario Sobre que tal les pareció Y pues Nuevamente decirles Si quieren adquirir Boletitos de la rifa Les dejo el enlace En la descripción Si llegaron Hasta este punto Comenten algo Algo no se Final Por así decirlo Y nos vemos En la próxima Muchas gracias